Y si hacemos un muñeco, en nuestra vicia hay que pasear Tu compañía hace falta aquí, con los retratos yo empecé a conversar No te rindas yo, es algo aburrido, solamente ver las horas de sindicato El sol, sé que estás atento, me he preguntado adónde fue Que sea valiente, vive en mi grande, te vengo a buscar, déjame entrar Tú eres lo que tengo, solo escúchame, ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco